Nuevos detalles han salido a la luz sobre la vida que llevaba el príncipe Harry y Meghan Markle dentro de la familia real británica, y como es de costumbre no los dejan bien parados, y dichos detalles han salido del nuevo libro Nuestro Rey. Según el libro, el príncipe Harry le habría solicitado a su padre en aquel entonces el príncipe de Gales que pagase todos los gastos de Meghan Markle. Lamentablemente para el duque de Sussex, su padre le dijo que no, pero no fue un no nada más porque sí, Carlos le dijo que no tenía suficiente dinero para cumplir con más gastos, ya que él mismo financiaba no solamente los gastos de su esposa Camilla Parker, también hacía lo mismo con su hijo mayor, el príncipe William, Kate Middleton y sus tres pequeños hijos. Y recordemos que hay mucha diferencia entre Kate Middleton y Meghan Markle, ya que la primera suele reutilizar mucho de sus trajes, además que suele utilizar ropa un poquito más económica como de Sarah, marca de la cual sabemos que Meghan Markle se despidió haciendo la fiesta llamada Sayonara Sarah. Probablemente Carlos dijo, mmm, Meghan me va a salir más cara que Kate. Y en cuanto los duques de Sussex empezaron a ver estas negativas, ellos empezaron a distanciar poco a poco de la familia real. Hasta que llegó el día en que ellos dijeron Sayonara Royal Family. Y creo que ya todos sabemos que fue lo que siguió después de esta despedida. Entrevistas con Oprah, portada de revistas, Spotify, no olvidemos también el libro y otras cositas. Ah, pero eso sí, siempre intentando mezclarlos con la familia real británica. Que es lo que genera la monetización, ¿verdad? Así que mis joyitas, podemos decir que el hecho de que Carlos no pagara un salario a Meghan Markle, fue la cereza del pastel para que todo esto se viniese abajo. ¿O qué piensan ustedes mis joyitas? No olviden dejar un comentario, un like, pero sobre todo suscribirse. Que yo los estaré leyendo, siempre soy a la joya de la corona. Bye, bye.